Estamos haciendo este tipo de reuniones para poder tener convivencia, para poder tener plática. En este tipo de reuniones se vale sacar tu tarjeta de presentación, se vale decir, oye, yo soy plomero, yo soy ingeniero, yo soy constructor, yo soy casero. Lo que tú hagas y puedes convivir con gente de este tipo. Y la gente que estamos aquí tratamos de ser un ambiente sano, un ambiente donde termines esta plática y vayas con algo, con algo novedoso. De eso se trata. Esto surgió hace muchos años con un amigo que estábamos trabajando y decía, oye, es que todas las pláticas donde va uno con amigos no son pláticas muy productivas. Y por qué no hacemos, nos juntamos tú y yo y empintamos a otro y empezamos a hacer este tipo de comentarios y empezamos a invitar a gente de este rubro y empezó la gente a poder asistir y empezamos a tener y trabajar en ello. Creo que el grupo que estamos aquí representados, representamos gran parte de la ciudad. Creo que cada uno de nosotros como empresarios tiene 10, 15, 20, 40, 100, 150 trabajadores y representamos. Yo pienso que a lo mejor 10, 15 mil o hasta 20 mil personas atrás de nosotros, de nuestro liderazgo. También hay gerentes, también hay directores de empresas. Nos visita el amigo John. ¿De dónde viniste, John? Bueno, desde Austin, Texas, se vino nomás para estar esta plática. Gracias a un compañero mío de escuela, de secundaria. Viene gente de Pieras Negras, ha llegado la gente de Pieras Negras. Acá está la gente de Pieras Negras. Viene gente del Río, empresario del Río. Por ahí, donde a mí, Roy, gente empresaria del Río, gente empresaria de Acuña. Gente empresaria de diferentes lugares que a lo mejor en este tipo de reunión traté de juntar de veras a los grupos con los cuales yo convivo. Hay gente de la administración también. Está invitado el alcalde, muy probablemente a lo mejor ahorita llegue también. Tenía otro compromiso y probablemente venga el alcalde. Vienen algunos gentes del Cabildo. Vienen algunos otros compañeros de trabajo de ahí. Hay alguien todavía por aquí de la administración pública, ¿no? Por aquí vi a alguien también, por ahí de la administración pública. Aquí está mi ingeniero, Eloy. Y en los diferentes ambientes donde he convivido, hemos tratado de juntar y de conocernos. Porque estoy aquí en la cámara de Canacintra y cierto grupo. Estamos en la cámara de comercio y cierto grupo. Estamos en la presidencia y cierto grupo. Estamos entre los amigos, en otro grupo. Pero cómo no hacer un grupo de gente interesada en finanzas, de gente interesada en negocios, de gente interesada en cómo llevar a cabo una empresa. Y no crean que yo me la sé de todas, todas. Por eso estoy invitando gente que sabe. Y gente que a ti tú puedes aprovechar y tú puedes conocer a alguien que te pueda ayudar en el área. O tú puedes empezar un negocio nuevo. En este tipo de plática ya tenemos muchas experiencias, no me dejarán mentir, los que hemos estado desde hace muchos años, experiencias de jóvenes y de personas que han empezado negocios a partir de una plática de aquí. Y ahorita pues han desarrollado y son grandes empresas. Y son empresas en nuestra localidad. Y nos da una satisfacción saber que de aquí han nacido empresas en Ciudad Acuña y han nacido empresarios. Y estamos generando empleo. Soy de Ciudad Acuña y de veras me interesa mucho, me interesa mucho en realidad que Acuña crezca, pero crezca con un grupo de gente. Y no nada más Acuña, toda la región del Río, Piedra Negros, toda nuestra región, Jiménez, crezca con un ambiente. Imagínate que todos nosotros tuviéramos unos pensamientos más o menos centrados, iguales y que pudiéramos coincidir en algo y decir, sí, cierto, podemos hacer algo. Creo que somos la mayor fuerza de un municipio porque somos los que contribuimos fuertemente en las finanzas de un municipio, de una ciudad. Y he tratado de juntar a esa gente trabajadora, esa gente que representa muchos empleados en Ciudad Acuña y creo que podemos lograr hacer algo. Cuando he invitado a los amigos a este tipo de reuniones, les comento. No, primero, bueno, les quiero presentarles. Primero les quiero presentar aquí en este rancho, este campito. Primero, primeramente Dios me dio la oportunidad de hacerlo con este fin, con este fin. Desde hace muchos años yo tenía en mi mente poder llegar a tener grupos de empresarios y dónde traerlos y dónde llevarlos que estuvieran cómodos y que pudiéramos aprender. Fui maestro 30 años y de veras estoy apasionado de la enseñanza y en eso yo creo que viviré siempre. Aquí siéntense con su casa, es un campo completamente encerrado. Es un campo completamente encerrado, somos puros hombres ahorita, única y exclusivamente está abierto aquel portón. Podemos y lo hacemos con puros hombres porque cuando hablamos de negocios y cuando hablamos de finanzas, a veces nos intimidamos cuando vienes con la señora o cuando vienes con la esposa y aquí hablamos abiertamente. Oye, es que hemos visto temas, nomás como introducción, la bronca que tienes tú como dueño del negocio y las broncas que tienes con la SECRE, las broncas que vas a tener cuando te metes con otra persona que no es tu esposa. De ese tipo de problemas son los que analizamos también. Y no, 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 no se extraña nadie. Ay, no, 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 no es nada, pero puede pasar. Hemos fracasado o han fracasado o algunas personas o hemos tenido algunos problemas en las empresas y platicamos. Es que es que eso no lo hagas porque yo ya lo hice y no me fue bien. Es que esto se, esto sí se debe hacer, esto no se debe hacer. El único elemento en común que estoy poniendo en esto, yo estoy poniendo en esto, el único elemento en común, estoy poniendo a Dios en este tipo de pláticas. Porque me he fijado, me he fijado, que a Dios nomás nos acordamos de él o cuando van a ser mi hijo o cuando me voy a casar o cuando estoy en un problema de enfermedad o cuando estoy en un accidente o cuando estoy en un aprieto. ¡Ay, Dios! Y yo le digo, bueno, ¿qué pasaría si siempre pusieras a Dios en tus proyectos? Pero tampoco no quiero meter absolutamente nada que tenga que ver con religión. Respetamos todo lo que tiene que ver con religión y las creencias de cada quien. Lo único que hablamos aquí es de un principio. Y el principio, yo creo que todo el mundo conoce lo que es la Biblia. Ese principio, punto. Es todo lo que hablamos. No le vamos a nadie a engañar ni no le vamos a nadie a contar algo fuera de. Aquí entre nosotros, yo creo que se encuentran aquí dos pastores, entre ellos el pastor Helio. Yo no sé cuánto lo conocen. Pastor y doctor de la clínica. El otro pastor, Edgar. El pastor Fermín. Que aparte del pastor de la conferencia, el pastor Fermín, quiero dar la introducción. Es un gran empresario. Es un empresario sobresaliente en Estados Unidos. Tiene, ha estado invirtiendo en México. Y comenzó a invertir. Nos conocimos. Y más o menos, más o menos pensamos igual. Nos juntamos. Y hemos estado él y yo haciendo este tipo de eventos. En el cual mucha gente creemos nosotros que se ha estado beneficiando. Y queremos que se sigan beneficiando. De veras, mi lema personal ha sido que si te va bien a ti, si te va bien a ti, me va a ir bien a mí de rebote. Porque si tú tienes un negocio que vende tacos y te va muy bien, de veras que le vas a poner queso a los tacos y me vas a comprar queso a mí, ¿verdad? Es que somos comerciantes y hablamos del mundo del comercio y del negocio. Y si te va bien al comercio o al amigo o al otro, te va a ir bien a ti de rebote. Y esa es una ley que he tenido siempre. Y en los negocios también quisiera unir lo más que se pueda. Si tú compras muchas cosas con otro proveedor fuera de Ciudad Acuña, siempre ha sido el lema. O te vas a Monterrey. ¿Por qué no le dices al proveedor que de aquí de Ciudad Acuña, estoy comprando esto en Monterrey a 10 pesos. ¿Me lo puedes dar a 10 pesos o a 11 pesos, hombre, con los fletes? Entonces, negociarlo y beneficiarnos entre nosotros mismos. Y creo que crearíamos un comercio muy fuerte, muy fuerte en Ciudad Acuña y eso y en toda la región. Y eso sería algo bien importante que pudiéramos lograr. Ese tipo de pláticas son las que llegamos aquí. Le quiero dar un resumen así bien rápido de los temas que hemos visto. Primero vimos el hombre y tu ayuda Ideonia, tu esposa. ¿Cómo jala el negocio cuando estás trabajando con tu esposa y qué inconvenientes tiene y qué situaciones tiene? Y eso lo vimos en un tema. Después, este tema me gustó porque vinieron como 80, 100 personas también. ¿Cómo hacer tu primer millón de dólares? Y sonó, eh, sí, ¿cómo hacer tu primer millón de dólares? Y, oye, dimos las claves por ahí, el millón de dólares, no me va a dejar mentir. Uno o dos, hizo negocios grandes y ya se fue. Le digo, eh, pues no es para que te vayas de aquí, es para que vengas y contribuyas, que aplicaste los principios que dijimos y luego los vengas a dar a conocer a nosotros. Pero también vimos, después de tener dinero, vimos, eh, espérate, no es importante primeramente tener el dinero. Primeramente es tener la educación personal. Porque si de repente te van muy bien los negocios y tienes mucho dinero y no lo sabes administrar, y tienes malos hábitos y no sabes administrar tu dinero, pero el dinero, vimos el problema, que es un grave problema. El dinero es un gran peligro. Y lo comparamos con la lumbre, ¿recuerdan? ¿Qué era la lumbre? Lo puedes controlar. Es muy bueno, es muy bueno. La lumbre controlada es muy buena, pero la lumbre fuera de control te vas a perder y se te va a quemar. El dinero es tan poderoso, y no me dejará mentir aquí el ingeniero Rodríguez, que en la religión dicen que la fe mueve montañas, y esa expresión ustedes la han oído. Pero yo también les he dicho que el dinero mueve montañas, o no, con una maquinota, y te mueve, nomás paga un maquinota y te puede mover montañas. El dinero también mueve, y el dinero mueve montañas. El peligro y el riesgo del dinero cuando tenemos. Entonces tenemos que tener una capacitación interna, personal, sobre cómo el dinero. Y luego después dimos los gastos y las inversiones. ¿Cómo te es tan fácil gastar? Pero ¿cómo le piensas mucho y tienes miedo en invertir? Sí, para gastar me voy a unas vacaciones y hago esto y compro placer. Sí, pero para invertir en un camión, un dompe, para invertir en una máquina. No, no, porque tengo miedo, si no me va bien. Y vimos cómo romper ese miedo e invertir en lugar de gastar. Y si tienes esa mentalidad, no me dejarán mentir aquí los grandes empresarios, si toda tu mentalidad es invertir en lugar de gastar, tu vida va a cambiar en la cuestión financiera. Recuerden aquel tema que vimos de cómo invertir, comprar las esquinas. No sé cuántos compraron esquinas y qué esquinas el que ha comprado lotes y terrenos. Vimos acerca de tu comportamiento y acerca del poder del dinero. Ese tipo de temas son los que hemos estado viendo aquí. Y ese tipo de temas lo fundamentamos, es lo único que quiero aclarar, lo fundamentamos con la Biblia, que es universal, es el libro más leído y es el libro simple y sencillamente. Más no se habla de alguna religión, ni de alguna creencia, ni de alguno. Aquí siéntanse con libertad de poder expresar, pero que salgamos con algo nuevo. Esa es mi intención. Siempre le digo, tenemos que venir a invertir el tiempo. Somos empresarios. Y si yo invertí aquí dos horas, esas dos horas de inversión me deben de remunerar. Y me deben de dar. Queremos gente que le vaya bien. Queremos gente que esté bien. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo, tenemos dudas. Y necesitas relacionarte con otras personas que conocen o que tienen más experiencia que uno. Quiero dar el tiempo porque ya me estoy pasando por aquí, Fermín. Pasa aquí al frente para dar el tiempo porque ya me lo acabé yo. Vamos. Ok. Estamos en vivo y en directo. Estamos en vivo. Auden, muchas gracias, Auden, por tu gran servicio. De veras que esto no se puede hacer nada más con una sola persona. Créeme que Auden me trae todo su equipo. Es equipo de primera. Es también una de las personas que surgió de estas pláticas. Y ahorita, Auden, mis respetos, ya trabaja en la cadena SNN de noticias. Tiene su propio equipo. Ahorita está transmitiendo vía satélite en sus canales. O sea, ha crecido, ya ha desarrollado bastante. Creo que todo el mundo lo conoce, el profesionalismo de Auden. Gracias, Alejandro. Alejandro me ayuda y me auxilia con todo lo que es sonido, todo lo que es equipo de esto. Gracias, un telizondo con todas las mesas y todo. Acá es telizondo con todo lo que tiene que ver. Gracias, Rubén, por el apoyo también económico que ha puesto en los alimentos. Gracias a cada uno, de veras, con toda la gente que colabora. Yo creo que saben que lo hacemos de corazón y lo hacemos con un beneficio. Lo hacemos completamente gratis a todos y completamente con ese corazón de que nos vaya bien. De que nos vaya bien y que nos conozcamos un poco más. Quiero presentar aquí al pastor Fermín. El pastor Fermín es un gran amigo. Me da un orgullo tenerlo como amigo. Y cada vez que lo digo, hemos... Y te digo como amigo porque hemos viajado por gran parte del mundo. Y cuando viajas por muchas partes del mundo, te conoces en muchas situaciones. Su esposa y mi esposa también son grandes amigas. Y hemos logrado una gran amistad. Y eso nos ha llevado a hacer este tipo de planes y a hacer este tipo de organizaciones. Es un empresario muy exitoso. Es banquero. Tiene empresas de diferentes... No quiero ya contar todo su currículum, pero en la experiencia. Y aparte, ha sido en serio para mí un guía espiritual en muchas de mis situaciones y muchas de mis decisiones. Y por eso lo aprecio y hemos estado trabajando juntos en este camino de lo que es finanzas para los hombres de negocios en Ciudad Acuña. Le dejo el micrófono y muchas gracias por aceptar este tipo de invitaciones y estar en conferencia. Gracias. Gloria a Dios. Bienvenidos. Mi nombre es Fermín Venegas. Soy pastor. Digo, ¿soy pastor? No, 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 no se preocupen. Soy pastor, pero también soy papá. Soy hermano. Soy abuelo. Y soy una persona sencilla. Soy mexicano. Nacido en Cristales, Coahuila, municipio de Jiménez. Y ahí estuve hasta la edad de 12 años. Emigré a los Estados Unidos. Y allá, este, dejé la escuela para hacer un, para hacer dinero, para trabajar. Y aquí estoy. Quiero compartir con ustedes hace cinco años que empezamos este movimiento de, empezamos ahí en esa cabaña. Y aquí estamos, cinco años después, platicando con ustedes de las cosas maravillosas. El dinero es algo muy poderoso. Sumamente poderoso. Tiene, tiene mucho poder el dinero. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Es tan poderoso que te hace un gran hombre. O te destruye. Pero yo quiero decirle a todos los que estamos aquí. Que, para empezar. Que. Nadie de los que estamos aquí. Nos haremos ricos. Trabajando. Lo vuelvo a decir. Nadie. De los que estamos aquí. Nos haremos ricos. Thank you, sir. Lalo, ¿verdad? Thank you, sir. No se hable más. Nadie de los que estamos aquí. Nos haremos ricos trabajando. Si trabajamos, porque yo he visto gente muy, muy trabajadora. Y al fin de la jornada de la vida, han morido no más desgastados. Bien desgastados. Sus coyunturas, sus rodillas, su cintura. Y a jorobados. Con el fin de quererse hacerse ricos. Pero la gente no se hace rica trabajando. Y hoy les voy a dar unas cápsulas. Y espero que las ponga por práctica. Esta práctica que vamos a tener es tan importante. Que si no la haces, no te afecta. Ahorita. Pero se afectará en el futuro. Estas prácticas son muy buenas. Pero si las pones por práctica. Y las aplicas a tu vida. Así es de que si tú eres muy trabajador. Te felicito. Pero no te quiero desanimar a que no seas trabajador. Nomás te quiero decir que trabajando. No te harás rico. Solamente trabajando. Tendrás lo que necesitas. Pero enriquecerte no te va a hacer rico. El que maneja tus finanzas. El que controla tus finanzas. Ese controla tu vida. Controla tu futuro. Y controla tu destino. Lo vuelvo a decir. El que maneja tus finanzas. Controla tu futuro. Y controla tu destino. Espero que tenga buena memoria. Si usted no está manejando sus finanzas. Otro se las está manejando. Él tiene control de su vida. Si tú eres trabajador. Que necesitamos trabajadores. Nosotros los empresarios. Pero yo controlo las finanzas de mis trabajadores. Yo digo cuánto ganan. Yo digo cuándo salen. Y yo digo en qué van a trabajar. Y yo digo cuánto van a ganar. Y yo digo qué casa van a vivir. Y yo digo en qué universidad sus hijos van a estudiar. No se los digo. Pero es porque yo controlo sus finanzas. ¿Make sense? ¿Tiene sentido? La pregunta es esta. ¿Quién controla tus finanzas? Recuerda que te dije. Que no te ibas a hacer rico trabajando. Por eso te digo que no te ibas a hacer rico trabajando. Porque tu patrón. Controla lo que tú ganas. Yo les enseñé a los muchachos que hemos estado aquí. Que es una droga la que nosotros damos. Los empresarios. Es una droga la que nosotros damos. Y esa droga es tan adictiva. Adictiva. ¿Adictiva? Adictiva. Ayúdenme porque a veces. Adictiva. Es tan adictiva esa droga. Que se lo dan a toda la familia. Si es día de pago. El viernes. Yo lo he visto. La fila como de aquí. A media cuadra o hasta una cuadra. Porque necesitan esa droga. Esa droga la nombro yo nómina. O la nombra o pago. Y el día que se revela el trabajador y dice. Yo ya no quiero trabajar contigo. Nomás le agregas la dosis. Y le dices te voy a pagar mil pesos más. Si es que valga. O te voy a pagar 500 pesos más. Y se come esa droga y llega a la casa y se los da a los hijos. Y se van a. Al Sinopolis. A la Pizza Hut. A un lugar. Para disfrutar esa droga que le dio el patrón. Y de esa forma controlamos nosotros las personas. Dijimos el futuro. ¿Y qué más? El destino. El destino. Entonces yo quiero decirles qué tan poderoso es esa. Esa fuerza. Le nombramos droga. Pero es finanzas. Dinero. ¿Ok? Así es de que yo quiero que nos rompamos de eso y seamos libres económicamente. Dije que nadie se haría rico de los que estamos aquí trabajando. Puedes trabajar 18 horas, 20 horas, 16 horas y nunca te vas a hacer rico. Te vas a desgastar. De la manera que te vas a hacer rico. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saberlo? Tenemos que invertir. Invertir primeramente. ¿Dónde es la mejor inversión? Todos somos empresarios. And we know how to invest money. Bienvenidos. 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 Todos somos empresarios. Todos sabemos invertir. ¿Verdad que sí? Yo sé invertir. Soy pastor. No, 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 no. No dejo de ser pastor. Y voy a ser pastor toda la vida. Porque pues es mi llamado. ¿En qué conviene invertir? Participemos. En cosas que no tienen rendimiento, ¿verdad? En cosas que no tienen rendimiento, ¿verdad? Para invertir. Para invertir, primeramente, se invierte en mí, en la persona. Se invierte en la persona que tú eres. Si tú no tienes valor, si tú no tienes valor, nada, aprovecha. Nada, aprovecha. Si alguien de nosotros nos enfermamos y nos dan un tiempo que vamos a vivir y nos damos cuenta que en la Ciudad de México está un médico que tiene mucho conocimiento y el conocimiento te da valor. Te da valor, te da valor, conocimiento te da valor. Eres valioso porque tienes conocimiento. Tienes conocimiento, ¿ok? Entonces, el primero que vamos a... Nadie, nadie, nadie se va a hacer rico con lo que tú sabes. Tú te vas a hacer rico, enriquecer con lo que tú conoces. Y perdónenme que diga tú. Pero con lo que usted conoce. Eso es lo que te va a enriquecer. Primeramente, enriqueces tu vida. Enriqueces las personas que están a tu alrededor. Señor, tus amigos, tus seres queridos, tus hijos, tu esposa, todos se enriquecen con tu conocimiento. La mejor inversión que podemos tener... Háblanos, Señor. Eso está bueno. La mejor inversión que podemos tener es la inversión que nosotros hacemos en nosotros. Self-impose. Que nosotros nos ponemos disciplina. Eso es lo valioso. La disciplina es mayor que la gente estudiada. No que tenga algo contra los que se prepararon. No, no, no. Por eso, por eso les invirtieron en ellos. Pero la gente que tiene disciplina no es porque fueron a la estudiar. La gente que tiene disciplina es porque solos se la impusieron. Impusieron. Lo dije bien. Impuesto. Se la impuso. Otra cosa. Porque ya no papá le pone la disciplina. ¿Cuántos tienen disciplina aquí de papá? De los que tenemos 40 años. No tenemos la disciplina de papá. Tenemos la disciplina que nosotros nos hemos impuesto. Esa es lo que nos hace que valer. Y esas son las cosas. Si nosotros no tenemos valor personal, valores, por eso dice valores y principios, vamos a maromear ahí, brother. Con dinero, no, hombre. Sí, dicen que con dinero baila el chango. ¿Han oído ustedes eso? Y no solamente el chango, hasta el dueño del chango baila. Ok. Entonces, primeramente se invierte en quién. ¿En quién? Nosotros, brother. Ok. Porque lo que vamos a aportar nosotros es, es que, come on, dígame. Valor. Vamos, es eso. Ok. Gente valiosa. Ok. Si alguien se enfermare o si alguien se ha enfermado, va hasta la Ciudad de México, 12, 14 horas, 16 horas, no sé. Va a ver porque hay un hombre que tiene conocimiento en esa enfermedad y le lleva, ¿qué le lleva? ¿Una ofrenda? Come on. Vamos a pegarle a los pastores. ¿Les lleva uno una ofrenda? No. ¿Qué les lleva? Le lleva money, brother. Le lleva dinero, marmaja, plata. ¿Sí me entiendes? Le lleva. Y se lo lleva y le dice, tú tienes valor, te lo doy. Te lo doy. Por cúrame. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Eso es lo mismo. Nosotros tenemos que invertir en nosotros. Conducta, comportamiento, entendimiento, inteligencia, capacidad, mansedumbre, inteligencia. ¿Sí? Manejar los problemas, las situaciones. Con paciencia, con conocimiento, con madurez. Sí, que no nos peleemos juntos todos con la misma, en el equipo. En el equipo andamos ahí y corriendo gente y vete y te voy a demandar, no le haces y que al cabo tú y... No, 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 no. Cool, calm and collective. Así, cool, cool. ¿Cómo se llama? Así, calmado, calmado. Calmado, chido. ¿Cómo? Chido, dijo yo. Chido. Machine, machine. Sí, sí. Cool, calm. Calmado, así, calmado. Y luego, bien, colectivo, saber las cosas que vamos a decir. Esa gente tiene valor y esa empresa va a superar solamente porque tiene 10% mejor de lo que usted y yo tenemos. ¿Te interesa esto? ¿Platicamos de esto? ¿Hablamos que nadie se va a hacer rico trabajando? ¿Tenemos qué? Invertir. ¿Y con quién vamos a invertir primero? Con nosotros. Primero, 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 invertir con nosotros. O si no, miren, tienes que trabajar. Sin duda, ¿verdad que sí? Y tienes un sueño, ¿verdad que sí? Todos tenemos un sueño, nacimos con un sueño. Y ese sueño, y todos los que tenemos aquí un sueño, esto es algo muy importante. El sueño tuyo, ¿lo vas a cumplir tú? ¿O le vas a ayudar a otro a que cumpla su sueño? Como quiera tienes que trabajar. ¿Cumples mi sueño? ¿Me ayudas a cumplir mi sueño porque yo tengo un sueño? ¿O tú cumples tu sueño? ¿A cuál se te hace más fácil? ¿Cumplir mi sueño está más fácil que me ayudes? Yo te voy a pagar, te vas en el fin de semana, te diviertes, have fun y todo el jali, y el lunes vienes ahí bien crudo, no le haces bienvenido. Vas a tener que trabajar. Pero, si cumples tu sueño, tienes que agregar valor a tu vida, disciplina, levantarte temprano aunque no quieras. Sí, sí, sí. Tienes que invertir en ti mismo, hacer cool, calm and collective, calmado y paciente y inteligente. Sí, entonces tienes que invertir en tu vida. Entonces, ¿qué sueño estás cumpliendo? ¿Estás cumpliendo tu sueño o el sueño a otro? Porque alguien se está realizando su sueño. Vamos a hablar, ¿ok? Bienvenidos todos. No vamos a hablar de religión, aunque soy pastor, pero yo no hablo de religión, ¿ok? Así es de que baje la guardia. No les vamos a quitar dinero, esa fama que les dan a los factores, no les vamos a quitar dinero, no, no. Baje la guardia, baje la guardia, baje la guardia, baje la guardia. Sí, este, yo, yo, fíjese, fíjese bien, fíjese bien. Yo tengo un negocio de ovejas. Yo soy trasquilador de ovejas. No tiene chiste. Pelar borregas. Imagínense. ¿Me entienden? Pero me siento bien complacido, ¿ok? De ser borreguero. Fui mi primer amor. Me enamoré de ese oficio. Y ahorita apelo 100 mil borregas. Y cobro 5.75 cada borrega. Sí, ¿verdad? Y empecé pelando una borrega. Ahorita pelo 100 mil borregas. Y aquí estoy con usted platicando. Otra cosa, si eres solo y no tienes mujer, búscate una buena mujer. Porque solo, búscate una mujer y fórmala, ¿ok? Enseñala que sea tu esposa, ¿ok? Jóvenes, ¿ok? Enseñala que sea tu esposa. Y que ella te enseñe a ser marido, ¿ok? Ok. Vamos por partes, ¿ok? Vamos a ver ahí. Vamos a ir para acá. Si se alcanzan a ver todos. Los siete tiempos. Gracias, señor. Los siete tiempos. ¿Cuántos han oído los siete tiempos? ¿Cuántos han oído los siete tiempos? No. Vamos, vamos. Primeramente, los siete tiempos. Está los primeros tres. Los tres tiempos, ¿a cuáles son? Correcto, ahí está. Es el presente, pasado y el futuro. Ok, esos son tres tiempos. Luego vienen cuatro tiempos que también se le nombra temporadas del hombre. Y eso es lo que vamos a hablar, ¿ok? El presente son los años que tienes. Son los años pasados que ya no tienes. ¿Makes sense? Aquí le tengo confianza a él. ¿Cuántos años tienes? Fifty. Fifty years old. A mí se me hace que lo registraron como de unos ocho años, ¿no? Ok. ¿Se acuerda usted cuando lo registraron? No, no. Tiene cincuenta años. Fíjese bien. No es que tenga cincuenta años. Es que ya no tiene cincuenta años. Él ya vivió cincuenta años. Son cincuenta años que ya vivió. Entonces, esos ya se pasaron. ¿Qué nos queda de esos cincuenta años que ya vivimos? Nos queda nomás la experiencia, el conocimiento que hemos adquirido y lo que hemos aprendido. Que no tropiésemos en la misma vereda, con el mismo pie y con la misma piedra. Que no pensemos, insanity es que una persona, insanity, ¿cómo se dice insanity, verdad? Locura. Locura es que una persona siga haciendo lo mismo pensando que el resultado va a ser diferente. Yo lo pongo de esta manera. Insanity, locura es que una persona llegue tarde siempre a la iglesia. Vamos a pegarle a los de la iglesia. Que siempre llegue a la iglesia pensando que un día el reloj lo va a esperar. Eso es una tontera, verdad. Entonces, nosotros haciendo lo mismo, no vamos a mejorar nuestra vida. Mientras no hagamos cambios nosotros, las cosas no van a cambiar. Y lo primero que tenemos que hacer es solamente nuestra forma de pensar, ¿ok? Vamos a ver. Los años ya pasaron, esos ya no van a volver. Ya los vivimos y no sabemos que tantos años nos quedan. Entonces, tenemos que aprovechar, ¿ok? Tenemos que aprovechar. Yo tengo 62 años, vividos, tengo pruebas, me quitan las canas, las arrugas, les gaste, ¿ok? Operado de la cintura, he vivido 62 años. Tengo 10 nietos, porque creamos mi esposa y yo, 4 hijas, y tengo 46 años casado con la misma mujer. ¿Sí me entienden? No, no me entiendo. El tiempo pasado son los años que tienes, no son los años que vas a vivir. Que vas a vivir. El futuro son los años que nos quedan. Y con eso es con lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Con los años que nos quedan. Porque tenemos tiempo limitado. Tenemos un tiempo limitado. Y porque tenemos un tiempo limitado, jóvenes, varones, no podemos competir. Usted y yo, brother, no podemos competir. Por nada. Yo y usted, Rubén, no podemos competir. Porque se acabará todo. Entonces, ¿para qué vamos a competir? ¿Para qué te voy a hacer tropezar? Antes, al contrario, te voy a enseñar, instruir, aconsejar, apoyarte, orar por ti, llamarte. Dice, no te agüentes, adelante, mi estimado, adelante, mi campeón. ¿Sabe por qué? Porque no podemos competir. ¿Y por qué no podemos competir? Vamos a perder la carrera, brother. Se nos va a acabar el vuelo. Vamos a terminar, brother. ¿Y la competencia? ¿You understand? Entonces, ¿para qué nos vamos a echar enemigos? Que él tiene 600 mil borregas y yo 300 nomás. ¿Para qué vamos a competir? ¿Para qué voy a hacer tropezar a Amado González? ¿Para qué le voy a hacer tropezar, brother? ¿Para qué voy a competir? ¿Para qué le voy a hacer a Zancadía? Vamos en esta carrera todos juntos, brother. Y el propósito es llegar al final, brother. Y vamos a llegar al final. Y eso. Otra cosa. El día que se te acabe la cuerda, ¿la cuerda? El día que no se nos acabe la cuerda. Si te quedó feria en el banco, brother. Dinero en el banco. Y si te zoom, cálculo mal. En alguna parte, cálculate mal. El dinero es para invertirse, brother. Para disfrutarlo, para gozar. Para compartirlo. Para invertirlo. Para hacerlo crecer. El dinero no es para tenerlo guardado. Enamorarte de él. El dinero es para invertirse, brother. Y esa es la forma en que te vas a hacer rico. Invirtiendo tu dinero. Que ya no trabajes por tu dinero. Sino que tu dinero trabaje por ti. Hoy miré algo florecer delante de mí. Escuche bien. Un negocio. Un negocio del cual yo participo. Nos ofrecieron comprárnoslo. Lesen, lesen, lesen. ¿Qué es eso? Nos ofrecieron comprarnos ese negocio. Un negocio del cual yo participo. Quince millones de dólares. Los hombres se me dijeron los ojos y se me dijeron. Y dijeron, no, 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 no lo vamos a vender. Un negocio. Increíble. Pero en este negocio, lesen, lesen. En este negocio hay tres personas sumamente, sumamente importantes. Importantes, sumamente importantes, estas tres personas. Y yo tiemblo solamente a pensar esto. Son tan importantes y tan, vamos a usar otra palabra, son valiosas para ese negocio. Que si esas personas vienen, lesen, vienen y le ofrecen un millón de dólares a cada uno de ellos. Son nomás tres millones. Las personas se van con ellos y el negocio se empieza a desgrunar. Eso es el valor de las personas. Del conocimiento y la capacidad. Eso hay que capacitarlo. Y el valor lo tienes tú. Lesen, lesen, lesen. ¿Sabes solucionar los problemas? ¿Sabes enfrentar los problemas? ¿Te gustan los problemas para solucionarlos? ¿Y te gusta el reto? Y así los solucionamos. Vamos a unos consejos. Ok, aquí va. Ahora, hay dos libros que esconden, que esconden los tiempos. O que esconden los secretos de tu vida. Lesen, lesen. Solamente hay dos libros que describen los secretos de tu vida. Los secretos de tu vida. Dos libros, ok. Uno de ellos, esos dicen, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu destino? ¿Y a dónde te diriges? Y esos, de esos dos libros, el uno es, es, la Biblia. La Biblia. Ya, ya se me, se me desgastó este camarada. There you go. Bueno, uno de ellos es la Biblia. La Biblia te revela los secretos de todas las personas que estamos aquí. Te subieron una balanza y te pesa y te dice qué clase de persona eres y te dice tu destino. Eso es todo lo que voy a hablar de, 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 eclesiático, ok. O bíblicamente. La Biblia. Es el libro tan sagrado y tan secreto, ¿verdad? Si en los Estados Unidos te ponen la mano y te hacen que hagas juramento, que vas a decir la verdad, the truth is nothing but the truth, so help me God. Es tan, es tan sagrado este libro que sabe los secretos de tu vida. Ok. Hasta ahí vamos a hablar, para no, 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 no. El otro libro, el otro libro, el otro libro que declara tu vida y los secretos de tu vida, y que si usted me da ese libro, yo sé exactamente la clase de vida que tiene. Y ese es bien personal. Ese es la cuenta bancaria. Este es contador, ¿verdad? Sabe mucho, ¿verdad? Sí, brother. Sí, es maravilloso. ¿Qué tanto ganas? ¿Qué tanto gastas? ¿Dónde lo gastas? ¿Qué vicios tienes? ¿Dónde inviertes tu dinero? Todos los secretos de tu vida los reflejas en tu cuenta bancaria. Y el contador, él sabe en dónde vas a parar. Él te puede decir, en 10 años se te cava el vuelo. Si sigues así, vas a... Sí, ¿sabes por qué? Porque es un secreto de lo que tú estás manejando. Y si no sabes manejar tus finanzas, brother, estás en un grave problema. Porque necesitas que aprender a administrar tus finanzas. Porque lo que no puedes administrar lo perderás. Se te escapará. Si no puedes administrar tus finanzas, you're in trouble. You're in trouble. Tienes que estar en control de tus finanzas. El dinero es un gran trabajador. Pero es muy mal patrón. Es muy mal patrón. Si el dinero es tu patrón, it's over. Vamos a... Vamos a seguir leyendo. Quien controla tus finanzas, controla tu vida, ¿ok? Que no se te olvide. Si la señora los controla, hay problemas en el ejido. Dos preguntas te voy a hacer hoy en esta noche. Pregunta número uno. Y te lo voy a hacer a usted directamente. ¿Para qué quieres tus riquezas o tus finanzas? Eso es muy importante la respuesta. Muy, muy importante. ¿Para qué las quieres? ¿No te has preguntado todo eso? Pregúntatelo. Pero date una respuesta. Date una respuesta. ¿Para qué las quieres? Son buenas. Don't get me wrong. Don't get me wrong. A mí me gusta la finanza. Me gusta... I like money. Listen, listen. A mí me gusta mucho el dinero. A mí me gusta el dinero. No estoy enamorado del dinero. El amor al dinero es otro nivel. Pero a mí me gusta el dinero. Me gusta invertir en la obra de Dios. Me gusta ayudar a un necesitado. Me gusta ayudar a la viuda. Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta como... A mi esposa, a mis hijas... A dormir en una cama cómoda. Tener abanico. Me gusta... Me gusta. I can manage money. Si puedo administrar dinero. Sí. Pregunta... Yo te pregunto... Yo te pregunto... ¿Para qué quieres riquezas? ¿Sabes qué hacer con las riquezas? ¿Te vas a pervertir? ¿Te vas a hacer un facelift? ¿Te vas a hacer una cirugía? No, no, no. Hay que saber qué hacer con las riquezas. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer con las riquezas. La riqueza es muy poderosa. Es a powerful force. Es algo bien, bien poderoso. ¿Para qué quieres las riquezas? ¿Para pasar un tiempo... Un tiempo... Derrochar un tiempo y pasármela un fin de semana con una jovencita? Enviagarme y olvidarme de los problemas. Ok. ¿Para ser feliz? ¿Dices para ser feliz? Brother. No, 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 no. Si quieres la riqueza para ser feliz... No, 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 no. Eso no es así, verdad. No es así. La gente rica somos los que sufrimos más. ¿Estamos de acuerdo? Los que manejamos feria. ¿Estamos de acuerdo? Sufrimos mucho, brother. Sí, sí, sufrimos. Te quieren robar. Tienes miedo que te asalten. No quieres que se den cuenta que manejas finanzas. Sí, sí me entienden. Sufremos. Sufremos. Problemas. Problemas con los trabajadores. Problemas con las casas de los trabajadores. O sea, la familia de los trabajadores. Tienes 100 trabajadores, tienes 100 familias con 100 problemas. Y si tienen 10 hijos cada uno, tienes mil, mil, mil problemas. O sea, se sufre. Si lo vas a hacer, si quieres hacer terrible para ser feliz, it's not gonna happen. Debe haber otro motivo más importante para tener finanzas. Yo quiero tener finanzas para crecer. Para invadir Acuña, brother. Para invadir Acuña, enseñar Acuña. Esto imagínese, brother. Que estuvieran, que tuvieran todos los empresarios desde el paletero hasta el bolero y hasta el que vende la gente más importante y enseñarles cosas maravillosas de la finanza, brother. Lo que no te enseñaron en la universidad, lo que no te enseñaron en los cursos de economía. Algo maravilloso sobre la realidad. The truth about finances. Maravilloso, brother. Maravilloso manejar las finanzas. Manejar las finanzas y que las finanzas no te manejen a ti. Que no te aloques y tienes control de las finanzas y sabes qué vas a hacer con ellas desde que sales de la casa, invertir, aportar. ¿Sí? Eso, eso, eso es satisfacción. Eso sí te hace feliz. Vamos. Otra cosa. Pregunta, dijimos, ¿para qué las quieres? Tiene que saber antes de que salga aquí de esta noche, brother. Que se dé cuenta para qué los quiere, ¿ok? Sepa para qué las quiere, ¿ok? ¿Ok? Pregunta número dos. Preguntarías, ¿o para quién son las riquezas? ¡Wow! Nunca te has preguntado eso. ¿Para qué son? ¿O para quién son? Porque yo te digo ahorita, yo te firmo donde tú quieras. Lo que tú estás haciendo, brother, no es para ti. No te pones una vaca de 600 dólares, brother. Si tienes 10 casas, nomás duermes en una cama, brother. Si tienes 20 carros, brother, 10 carros, nomás manejas uno. Sí, brother. Si tienes una esposa, nomás una esposa puedes tener, brother. Sí, brother. Sí, sí. Sí, 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 brother. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, yo quiero, estas dos, yo quiero que te lleves hoy esta noche, brother, que te lleves para qué son las riquezas, o para qué, para qué son mis riquezas, una, otra, para quién, para quién son mis riquezas. ¿Quieres que te ayude? Ok, son para tu yerno, ay, señor. Que no trabajó, que no trabajó y nomás vine y conquistó a la chiquita bonita ahí que tenía yo en la casa y que la creí y la mandé a estudiar para que viniera este impiote y se la llevara y luego me la volteara en contra de mí y luego dejarle mi herencia a lo que yo trabajé por 50, 60 años. Ay, señor, ayúdame. ¿Para quién son las riquezas? ¡Háblanos, señor! ¡Oh, maravilloso Dios! No son para el hermano Sánchez. Son para alguien. I'm sorry, I'm sorry. Yo sé que no vinieras a escuchar esto, pero sí, ¿sí sabes? Por eso, por eso, yo te animo y te aconsejo que disfrutes lo que has trabajado, brother. Que no te quedes con ganas de disfrutar tu buen mueble, tu buena casa, tu buena cama donde dormir, descansar el fin de semana. Goza, goza, por favor, brother. Si no, yo te garantizo una cosa, vendrá alguien, vendrá alguien que ni trabajó, ni se esforzó, ni se desveló y va a disfrutar lo que tú no pudiste disfrutar. Hablamos, Dios. Serious business, ¿no, brother? Serious business. Oye, 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 vas a un restaurante y no te fijas lo sabroso que está el ribeye, el teabón. Te fijas en el precio. ¡Pau! El precio no te lo vas a comer, brother. El precio no te lo vas a comer. Aquí va otra clave, otra cápsula. Se dice, se dice, que cuando la gente está agonizando y han muerto cuatro minutos o y vuelven a la vida. Dicen, dicen que han este, que mientras se están agonizando, lo que más les puede es lo que no aprovecharon, las oportunidades que no aprovecharon y los sueños que no realizaron. Y dice que la conciencia le reclama, el sueño le dice, ahora tengo que morir contigo porque no me dejaste vivir el sueño. Así es de que aprovecha, brother. Disfruta como si no hubiese el mañana. Goza tus hijos, tus hijas y muérdete el lábio de abajo y abraza a tu yerno. Digo yerno porque tengo puras hijas, ok. Pero si tienes puras hijas te voy a decir algo. Te voy a decir algo si tienes puras hijas como yo. Todos los nietos que te nazcan serán de tus hijas. Y verdaderamente serán tus nietos. Voy a compartir diez cosas con ustedes. Brother, denle adelante para aterrizar. Parece que ya ya me llevé una hora, lo siento mucho. Perdí la noción del tiempo. ¿Eclesiastes? Voy a leerles dos versos y luego les voy a dar unas recomendaciones y luego termino. Pero me gustaría que volviéramos. Si no les insulté y les falté el respeto que nunca lo haría, quisiera que volviéramos. Esto es bueno, es bueno para tu vida. Mira, mira, si lo pones por práctica, brother, serás beneficiado. Un día me lo agradecerás, pero primeramente te lo va a agradecer tu esposa, si es que tienes esposa, y tus hijos por el conocimiento que vas a adquirir a través de estas pláticas. Ponlo por práctica, ponlo por práctica y serás beneficiado. Eclesiastes, ahí estaba en el mismo verso, hermano, ahí en el mismo, nomás haga el scroll para abajo. Eclesiastes me parece en los escribir. ahí donde estábamos, nomás, nomás dele más para abajo. Trae un, pero no del tiempo me va. Ahí está, nomás haga scroll, brother. espero que haya aprendido algo, algo beneficioso para usted hoy este día. Dele hasta que lleguemos a, eso fue mucho más para arriba. Eclesiastes, más, más para arriba. No, ahí está. Dice en el capítulo 10, capítulo 10, versículo 19, dice, por placer se hace el banquete, o sea, la celebración, lo haces, haces el party, lo haces el banquete, el party, solamente, déjenme pongo aquí donde, les voy a dar el espaldo, ¿ok? Mil disculpas. Dice, por placer se hace el banquete, o sea, no porque sea una ley, sino que lo haces nomás para divertirte, ¿ok? Es por eso que se hace el baile, usted sabe, nomás por eso, ¿ok? Pero luego dice, por el placer se hace, y el vino alegra a quién? No, no viva, no, no, no viva o no alegra a los muertos ni a los tontos, a los tontos los emborracha, ¿ok? ¿You agree with me? ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, a los vivos, a los inteligentes, ¿qué les hace? Los alegra, ah, feel good, man, ahorita en este punto me doy con cualquiera, ¿verdad? Se alegra el corazón, ¿ok? Pero fíjese, fíjese lo que dice, esto es bíblico, pero el dinero responde, responde a todo, a todo responde el dinero, lo que necesite, brother, money, money talks, el dinero, brother, responde, con el dinero puedes mover muchas cosas, con el dinero puedes extender la vida, con el dinero puedes hacer muchas cosas, no estamos en contra de las riquezas, yo nunca estaría en contra de las riquezas, pero el dinero responde a todo, brother, problemas con la policía, problemas con el juez, problemas con esto, problemas con el médico, todo tipo de problema, problema con los trabajadores, el dinero responde a todo, ok, dice en el capítulo 7 y versículo 12, del libro de que le dice este es, es un escudo la ciencia, que es un escudo y el escudo es para protegerte, la gente inteligente, brother, superan malos demás, verdad, verdad, no es que no sean inteligentes los demás, lo que pasa que no echaron mano de la inteligencia, ok, ahí está, pero no la subieron cultivar, no la pudieron, no supieron cultivar, escudo también es el, ok, el dinero, brother, es un escudo, brother, te protege, brother, te protege el dinero, el dinero, es una fuerza poderosa, es una herramienta poderosa, pero saberlo manejar, si lo vas a manejar para comprar, pasar rato, para comprar mota, coca, comprar cosas que te van a proteger, te van a alargar la vida, si me entiendes, el dinero es muy poderoso, es poderoso, claro que si, dice, pero la sabiduría excede, es superior porque da vida a los que posean, el dinero solo, brother, a cuanto no ha destruido, el dinero necesita que vaya mezclado con sabiduría, que es sabiduría, que es sabiduría, come on, que es sabiduría, sabiduría es lo que sabes, lo que conoces y que lo pones por práctica, porque hay gente que sabe, pero no lo practica, hay gente que sabe que el fumar es malo, pero aunque sea inteligente como quiera, órale, ponle, ¿me entiendes? ¿sabe por qué? Porque no tiene, no ejerce el conocimiento que tiene, de nada nos aprovecha a nosotros que tengamos preparación, conocimiento, habilidad, talento, gracia, sabiduría, inteligencia, si nosotros no lo practicamos, ¿sí? Ok, aquí van las recomendaciones y pásenmelo ya por favor, brother, pásenme a las recomendaciones que voy a darles a todos mis amigos, ya van a hacerse amigos míos, ¿verdad que sí? Ahí está, ya lo hicimos, brother, dele, brother, ok, las habilidades, no más, son 10, son 10 habilidades que quiero compartir con ustedes, ahí está, habilidades que te pagan, te recompensan por el resto de tu vida y siempre saldrás ganador, abilities, ¿sí? la primera es la habilidad de vender y de negociar, cool, calm and collective, así calmado, con conocimiento, sin esforzarse, sin que te juzguen loco, una habilidad para vender y para negociar, esa es una habilidad, it'll bring you money, ok, todo se trata, todo se trata de comercio, todos, todos, todos vamos a hacer ganancias negociando, ok, porque las ganancias se hacen cuando compras, Rubén compra, perdón, aquí usted, Rubén, por la confianza, compra un camión de pollo allá en donde lo compre, no voy a decir dónde porque después nos ganan y si se lo venden a diez mil, vamos a usar diez mil, la palabra diez mil, si se lo venden a diez mil, ahí es donde ganó, cuando hizo el trato, sí, y aquí que lo venda a lo que él quiera, si lo quiere vender a doscientos o a trescientos, lo que él quiera, pero él ganó, ¿cuándo? ¿cuándo hizo? cuando compró, cuando hizo el trato, así es, tienes que ser hábil para comprar, vender habilidad, así, y así, como, como, como tontolón, ¿me entiendes? No viene nada, no sabe nada, está bien verde Fermín Venegas, ¿me entiendes? Pero sí, eso no tiene que ver nada, pero tendrá la habilidad para vender, vamos, vamos porque después se me levantan todos y se me van. Número dos, la habilidad de transmitir lo que piensas y lo que conoces, brother, si nomás al trabajador me le dice, no, 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 no sé, pues ahí tú, como tú quieras, pues a ver cómo le haces, pues sabes mejor, pues debes, si ya me conoces, no, 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 transmitir, mira, ¿quieres que le diga a tu esposa? No, 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 por favor, sí, 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 habilidad, habilidad, ¿me entiendes? para transmitir, ¿sí, me entiendes? Que vea lo que, que pueda ver lo que tú le estás diciendo, que diga, no, no, por favor, ok, eso, ya, ya, habilidad para transmitir lo que piensas, lo que sientes y lo que conoces, brother, esos son valores, brother, si eso es lo que te hace valer, eso es lo que puedes vender y puedes, you can negotiate, ¿ya los cansearon? no, 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 ok, verso 3, habilidad, de mantener silencio y aceptar la enseñanza que otros tienen, ¿cómo va a estar yo con eso? yo quiero salir adelante y ganarlas todas, no, no, que tengas en la habilidad, así como están ustedes ahorita sentados y de un pastor escuchar esto, eso es ganancia para ti, brother, eso es bueno, eso dice que eres inteligente, eso dice que eres cuerda, que, 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 sí, porque te sientas y escuchas a un pastor, brother, de una iglesia, de esos que le tienen miedo, brother, ¿si me entiende? eso, eso dice mucho de ti, Dios te bendiga, ¿dónde vamos? 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 habilidad de adaptarte y superar, improvisar solución sin espera, o sea, te la sacas de la manga, que el problema no, ahorita lo arreglamos, ¿sí? Que no, que no, oye, oye, ábrele a la ambulancia. No, 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 cargado. Que puedas solucionar el problema y que no te alarmes y que no te desvayas por la calle gritando. Que tengas una habilidad para, dicen aquí, se la sacó de la manga. Que tengas esa habilidad, eso vale mucho, eso agrega valor a tu vida. Que no te ahogues en un vaso de agua, brother. Sí, verso 5. Una habilidad de leer, yo pienso que él tiene una habilidad de leer y comprender lo que lee. Y luego explicarlo, memoricilarlo, lo que aprendiste y lo que leíste. Eso, brother, eso brings you money, brother. No, hombre, yo a veces que tenga que ir a que alguien me lea el contrato que yo mismo hice. No, hombre, brother, ¿qué, qué, qué pasa? No, no, no. Habilidad de alejarte, ah, esa, esa está, esa es, esa es una perla, this is gold, brother. Habilidad de alejarte de discusiones, conflictos, vicios, malas palabras, pláticas que no son para tu beneficio. Pero es que el chisme es sabroso, sabroso, brother. Oye, sí, sí, la encontraste, sí, ah, sí. ¿Cómo estaban? ¿Quién era? No, hombre, de veras, es sabroso. No, no, aléjate, brother. Que no es que te contamine, mantén tu mente saludable en tu negocio, tu familia, tu business, tus finanzas y en tu Dios. ¿En qué vamos? En el ocho, siete. Habilidad de administrar tu tiempo, con inteligencia y eficiencia. ¿Cuántos tienen Facebook aquí? Háblanos, señor. Fíjate ahí cuando te dice cuánto duras en el Facebook. Cuatro horas, háblanos, señor. A las ocho, a las doce de la noche, miro que todavía estás ahí. Sí, sí, administra tu tiempo, es todo lo que tienes, brother. Hablamos que el tiempo que vivimos ya son 62 años y sabrá Dios que tanto tiempo nos queda. Entonces aprovechemos el tiempo, el tiempo, porque ya nos queda poco tiempo, brother. Habilidad de administrar el tiempo con inteligencia y con qué más eficiencia. Todos los que estamos aquí, llegará el día, un día, en que daremos todo lo que tenemos para obtener más tiempo. Por eso hay que administrarlo bien. Le enseña a muchos, compra tiempo. Compra el tiempo. ¿Cuántos compran tiempo aquí? Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Quién más compra tiempo? Seis, siete. El tiempo se lo compras a otra gente. Si trabajas solo, solo te quedarás. Lo más barato que hay es comprar tiempo. Cómpranle tiempo a las gentes. Y luego, vende el tiempo de ellos. Yo estoy aquí con ustedes, tengo 24 hombres en Wyoming, y yo nomás les compré el tiempo para que ellos anduvieran ahí, para yo estar aquí con ustedes. Luego el tiempo de ellos, se lo vende un ranchero. Y les pago 20% del tiempo de ellos, lo que vale el tiempo de ellos. Y lo demás es para mis gastos, y para yo compartir con ustedes. Así es de que no se preocupen, no les voy a pedir ofrenda. ¡Ay, señor! ¡Oh! ¡Qué dicha, brother! Ok, sigamos adelante. Habilidad de ser positivo, brother, y optimista. ¡Ay! Esa gente que se queja, brother, y que se la pasa llorando. ¡No, no, 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 no! A llorar al panteón y a llorar a la funeraria. ¡No vengas llorando aquí, brother! ¡Sí, no vengas llorando aquí! ¿A quién le gusta llorar? ¡Ay, que a mí nadie me quiere! ¡Y que yo esto! ¡Y que yo trabajo! ¡Y que...! ¡No! ¡Cállate, brother! ¡No, no, 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 no! ¡Positivo! ¡Positivo! ¡Tengo los mejores trabajadores! ¡No, que me roban, que se llevan! ¡A quién no le roban, brother! ¡Cállate! ¡Vele menos, brother! Habilidad de ser positivo y optimista. ¡Sácale a la gente lo que es bueno! ¡Lo que es positivo! ¡El optimismo! ¡Sácaselo de ello! ¡Habilidad de tomar decisiones con inteligencia! ¡Con conocimiento y no emocionales! ¡Nunca, nunca, nunca llames la atención y fajes a tus hijos ni los disciplines cuando estés enojado! ¡No, brother! ¡No, no, no! ¡It's the wrong way! ¡No les vas a enseñar nada! ¡No les vas a enseñar nada! ¡Sí te van a echar encima! ¡Te van a decir cosas! ¡Nunca regañes, corrijas, reprendas a alguien cuando estás enojado! ¡Enojado emocionalmente! ¡No prometas a los trabajadores, a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tus amigos cuando estás emocionado! ¡Cuando te sientes bien a vuestro hombre, póngale a todos! ¡No, no, no! ¡Sí me explico, brother! ¡No! ¡Be careful right there! ¡Nunca les digas, en diciembre les voy a dar 10 mil dólares a cada uno! ¡Porque me siento, no hombre, cuando viene diciembre te sientes carizbajo! Verso 9, ¿vemos en la 9 ya? ¿En la 10 ya? Ok, en la 10 y con eso terminamos. Y la habilidad para hablar en público a multitudes. Donde puedas vender, donde puedas vender tu producto. Where you can sell yourself. Y lo que vas a vender, brother, es tu experiencia. Tu conocimiento. Eso es lo que vales. Así es que el consejo de hoy es, ¿quién maneja? Tus finanzas. Maneja tu destino, tu futuro. ¿Y quién? ¿Y para quién trabajas? ¿Para quién? ¿Y para qué? Que no se te olvide. Te invito a hacer una oración, pero una oración que todos sabemos. El Padre Nuestro. ¿Qué te les parece? ¿Ok? Síganme conmigo. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como se hace allá en el cielo. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas. Pero perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal porque tuyo es el poder, tuyo es la gloria y tuyo es la alabanza. Gracias por todo. Dios los bendiga y Dios los guarde. Es un placer compartir con ustedes. Nos veremos a la próxima. Dios los bendiga. Hermanos Saúl. Gracias, señor. Sí, señor. Listo. Cuidado con él. Cuando le diera el micrófono, dijimos que 40, 45 minutos, pero... Me pasé. Pasé ellos. La culpa la tiene. Ya estaba más desesperado. No se me va a desesperar la gente. No, pero son temas interesantes. Son temas que... Vio una cuarta parte del material que te había preparado. Dije, cuando vi el material, dije, demasiado, no lo va a hacer en 40, 45 minutos. Pero son temas relacionados con esos que tienen que ver con nuestra conciencia, que tienen que ver con lo que hacemos, con nuestra vida diaria. Y yo lo admiro porque no es un hombre con maestría, ni un hombre con doctorado. Es un hombre hecho de la vida y hecho de los negocios. Y me quedo admirado con él. En lo personal, pues sí, yo tuve la oportunidad de poder desarrollarme en otro ambiente de la escuela y veo que he aprendido mucho acerca de la vida real y acerca de la experiencia real sobre eso. Les agradezco bastante el tiempo, como les dije, es invertido. Y para mí es bien importante que si tú vienes a una invitación mía, que no te sientas defraudado y que digas, ¿sabes qué? Esta hora me sirvió. Reflexioné en algo mejor que en otra hora que hubiera estado en otro lugar. Eso es mi sentir, de veras. Y lo hice con esa intención a cada una de las personas que estuvieron invitadas en esta ocasión. Vamos a terminar ya esto de aquí en adelante hasta donde quieras. Tienes toda la libertad. Yo me quedo aquí hasta la una de la mañana de poder platicar, de poder charlar, de poder relacionarte con la gente de negocios. Vamos a comer. La comida, el lago de la siguiente manera. Yo creo que es más común. Por eso a veces entre hombres, las mujeres necesitan meseros, necesitan muchas cosas. Yo creo que nosotros en la confianza le dije a los muchachos, mira, que pasen allá los muchachos, agarren un plato, hay cabrito, hay costillar de res, hay mariscos, hay pollo, hay alitas de pollo, hay sopa, hay frijoles, hay muchas cosas que pueden comer y que pueden disfrutar. Como decía ahorita, pues disfrútala, o sea, cómete un buen tiempo, disfruta el sabor del borreguito, tienes el tiempo, disfruta, estás con toda la libertad del mundo, estás en un buen ambiente y creo que en una buena inversión de tiempo. No quiero dejar pasar